y trabajar solita por lo mío, que estar con un viejo, yo sabía que ella no era una mía amiga, yo sabía que siempre quise a los hombres que me amé. Escuchamos a Daniela Barranco, esto es La Mega, esto es Unión Radio, me encanta esa frase, papi, mami, así, papi, así, salí. Yo he practicado el baile en soledad, porque en TikTok no me atrevo todavía. Vamos a hablar con la creadora del tema. Hola, Dani. Hola, Manuel, yo quiero verla en TikTok. Papi, mami, sí, salí. Quiero que te llames un día por videollamada y me muestres el baile completo. Ok, voy a hacerlo solo porque te quiero. Daniela Barranco. Ok, ok, voy a hacerlo por la felicidad, pero qué brutal escucharte, con Orgullo, el nuevo tema de Daniela. ¿Estás orgullosa de Orgullo? Estoy demasiado orgullosa. O sea, creo que es primera vez en todo este tiempo que llevo, y que todo este tiempo que llevo sacando música, como que si tengo 10 años sacando música. Pero en estos últimos tiempos que he sacado música, creo que es primera vez que saco algo que me enorgullece y me llena plenamente y estoy demasiado segura de lo que saqué. Es primera vez. Bueno, sabes que no solo por leer la nota de prensa, que obviamente a todos nos toca cuando llega la nota de prensa, sino conociéndote y además viendo el video, escuchando la canción, es como, es un tema donde se ve que te involucraste mucho. O sea, que estás hablando de lo que quieres, el video tiene como el concepto que quieres, es muy Daniela Barranco en general. ¿Es así? ¿Estoy en lo cierto? 100%. De hecho, todo lo que voy a sacar de ahora en adelante es como que yo le he metido mano a todo. Desde el arte, que estuvimos horas en la madrugada hablando con una de mis mejores amigas, que fue la diseñadora que vive en Argentina, hasta el video que fueron 24 horas de grabación, las canciones, todo. Siempre estoy, por ejemplo, miren, les voy a mostrar ahorita, para el contexto de la gente que está escuchando por radio, estoy en el estudio, trabajando en otra canción y, bueno, me la paso en esa hora todo el día. Pero brutal. Yo, no sé, me olía, me parecía que estábamos ante la presencia de algo diferente cuando vi, aquí los busqué en tu Instagram, 14 de abril, cuando decías, por fin llegó el día, mostrarles el preview. Montas un video haciendo como lip sync de tu propia canción, pero tenías una energía y una locura tan, tan maravillosa. Y dije, aquí hay una emoción, viene otra cosa, de querer mostrarlo. Uno sabe cuando uno está orgulloso de una cosa que, bueno, en términos, la parí yo, la parí yo y estoy feliz y después veo en la nota de prensa que va a ser un EP, son cinco temas, o sea, aquí como todo un compendio, es una cosa que la pegué con un tema aquí. La emoción y la felicidad viene de que, aparte de que he estado demasiados meses trabajando en todas las canciones, he tenido tantas trabas y tantos tropezones. Y cada uno de esos tropezones los hemos superado y por fin llega el momento de mostrar todo y estrenar, que es como que, o sea, estoy el triple orgullosa porque supera demasiadas cosas para poder mostrarles el contenido. Bueno, pero eso lo hace más brutal, porque cuando uno pasa por esos problemillas se hacen más fuerte, te vas como cargando. Y obviamente hablas, y estos, bueno, estos rollitos uno no los pasa solo, imágenes en un tema musical donde trabajas con gente en la mezcla, en la masterización, en la dirección del video. Teo, el team, háblanos del equipo que te acompañó para este tema. Bueno, el tema en verdad noció un día que Nore, que es un cantante y compositor venezolano, increíble, yo soy su fan, así como que si no fuese mi amigo, literalmente. Y me llamó un día, me dijo, estoy en Caracas, vamos a hacer una sesión de composición, fue a mi casa, de hecho la primera maqueta que también lo puse en Instagram fue con guitarra y una nota de voz de celular. Y luego, él me dijo, en verdad yo quiero producir este tema, porque yo estoy produciendo el epic completo, las cinco canciones, ahora son seis, porque yo soy así, que se le agregué una más, con Gigi, que es el que tengo en mi frente ahorita produciendo, pero Nore, mi hijo, quiero producir con Gigi y junto a los chicos de la mafia, que son, ellos son cuatro. Entonces en el estudio era una locura, eran como tres laptops abiertos al mismo tiempo trabajando en el mismo tema, y bueno, de Mezclado Cool mezclamos, o sea, hicimos la mezcla aquí en Venezuela y la mezclación sí la hicimos en Miami, con Felipe Tichauer, que tiene más nominaciones a Latin Grammy que, no sé. Que Beyoncé, que Beyoncé no tiene ninguna en Latin Grammy. No, capaz sí. No, Beyoncé es tan dura que tiene hasta Latin Grammy. La Beyoncé. La Beyoncé. Por lo menos tres. Mira, tú dirías, a mí me da la sensación, pero no sé, tú eres la que puede responder esto, que este momento de tu carrera y este momento con este tema define un antes y un después de cómo vienes haciendo las cosas, o es un momento experimental. No, yo creo que 100% define un antes y un después. O sea, es que, no sé si, creo que para todos, el 2020 fue como bien revelador, donde yo dije como que, primero, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Dos, este... ¿Encontraste respuesta? Porque estoy tratando de complacer a los demás. Escúchame, ¿encontraste respuesta? Porque yo todavía no me avisa por donde es el camino. Escúchame, encontré respuestas, pero con las respuestas vienen más dudas. Y dos preguntas. Entonces, bueno, estamos ahí en el proceso. En verdad, sí, 100% es como que creo que me hallé y creo que por aquí es que se viene de ahora en adelante todo lo que voy a hacer. Brutal, artísticamente sí encontraste la respuesta. Y eso es bestial. Y ese es un momento que lo hemos hablado, Rodrigo y yo, y lo hemos dicho al aire, con los comediantes, con los músicos, donde uno a veces se siente que no es uno, que es una versión de uno. Y hay un momento donde dice, ok, ahora sí soy yo. Y es mucha gente diciendo, bueno, tuvo que venir una pandemia a golpearme en la cara y sacúdeme para decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y lo he escuchado de personas de todos los estratos, sexos, religiones, edades. ¿Y qué te ha dicho la gente, Dani, con el tema? Porque claro, ya tenemos el chance de ver las reacciones, además que tienes unas redes muy nutridas tú, pero la gente bailando en TikTok, bailando en Instagram. Pero ¿cómo has reaccionado? Está bueno escuchar los comentarios. Yo creo que es primera vez que saco una canción y la respuesta es tan positiva que es como demasiado para mí. Abrumador, sí. Pero es cool. Sí, es abrumador. Pero creo que es primera vez que saco algo que la gente se cree, pero es porque me lo creo yo también. Y creo que es lo que venía sacando anteriormente. Yo honestamente me gusta, como que me lo vacilo, pero como no tenía tanto de mí, era como que bueno, aquí está mi música. Esta vez dije que aquí está, aquí está mi música. Y yo creo que la gente lo nota y la respuesta de las personas y los comentarios son muy, muy bonitos y muy cool. De hecho, me han hecho llorar. Qué bueno que te han hecho llorar porque me imagino que es de ternura y no es que te han hecho llorar por bullying o algo así. Todo lo que dices es qué bueno, qué bueno que te han hecho llorar. Pero fíjate, yo creo, tú eres nativa de redes sociales. O sea, tú no tuviste un boom en televisión y además eso es hablar ya como de unos tiempos muy pasados. Pero para entrar tú en televisión antes, tal vez tenías que entrar como dentro de un carrilcito y entrar como en unas posturas y ser como una especie de persona como preelaborada. Y después es que mostras tu personalidad. En redes, a ti, te ha funcionado ser lo más auténtica posible. Y obviamente ya aquí se siente que en la música y cuando ves el video que ves que hay mucho de no solo irreverencia, sino que hay esos destellos de siempre de humor. que aunque sabemos que tú en muchos lados, en momentos de tu carrera, te han dicho, porque eres comediante, y yo no soy comediante, pero haces mucha comedia. No, ya, ya, ese tema ya lo hablamos. Ese tema ya le dije, tú sí es comediante. Usted sí es comediante, usted está diciendo que usted no es comediante. Usted también. Y lo fusionas con tu vida. Y se pueden hacer varias cosas. Es parte de una esencia que ahora cabe porque eres tú como al 100%. Yo hablo desde mi percepción. Sí, claro. Sí, sí, claro. De hecho, el video, a mí lo que me encanta de lo que estoy haciendo ahorita es que no hay ningún momento donde tú digas que lo que ves en mi música y lo que ves en los videoclips es incoherente con mi persona en redes sociales. Sino que todo ahora se ve como que se ve bien, se ve coherente. No es que estás viendo como que, ay, esta persona no sé quién es que ahora quiere ser Karol G. Que eso era lo que me pasaba antes y era lo que me hacía ruido en mi cabeza todo el día, pero yo creo que 100% me ayudó la pandemia. Creo que sin la pandemia capaz esto se hubiese alargado unos cuantos años más. Claro, y es brutal porque estás contenta. No importa si de repente son unos súper numerotes o son medianos y es un escalón para seguir subiendo poco a poco. Pero es que estás disfrutando porque eres tú. Es tú haciendo lo que te gusta. Y eso me imagino no tiene valor. Es valiosísimo, pues, quise decir. Al igual que leer comentarios, es como que... No me acuerdo quién me preguntó, que me dijo y qué. Ay, ¿no tuviste comentarios negativos? Y yo dije, obviamente siempre va a haber alguien que diga algo negativo, pero primera vez que me resbala. Como que, ay, ok. Los bloqueo, pero yo sé que lo que hice me gusta, me llena. Y para mí me parece increíble y es bueno. Y no me interesa si a ti no te gusta. Qué brutal que lo logras. Tú tienes, tengo preparada una pregunta cliché. Tú tienes una. Yo tengo y casualmente una pregunta cliché. Voy con la primera. Lanza tú. Pero es que esta pregunta cliché siempre la pregunto porque me encanta saber y por ahí descubro como en qué está la persona. Pero dale tú. Capaz es la misma. Voy con mi pregunta cliché. Daniela Barranco. Después de Orgullo, ¿qué viene? Qué fastidio. No, pero es que, de verdad, es que sinceramente me quiero saber qué es el siguiente paso. Porque como estamos hablando tanto desde el tema de la sinceridad, yo lo anuncié, es muy cliché, pero no tengo otra manera de preguntar. Pero no le gana a esta. De verdad. Daniela, ¿por qué Daniela Barranco? Porque es mi apellido. Pero de eso te lo han hecho. Sí, óyeme. Vudú, una vez en su programa de radio, me preguntó qué, de dónde. Ya está empezó buenísimo. Es mi apellido. Y me dijo así como que, ah, no, es por reputación. No. ¿Qué quieres decir? ¿Qué clase de reputación? Vudú es lo máximo del programa de radio. Ya me está hablando de un tema súper complicado. Y Vudú es que, mira, Paula, claro, tú vienes aquí a hablar de la vocería del VIH, ¿no? Dale ahí, pues. Entonces dejó que la persona hablara como 10 minutos. Ajá. Vudú es interesante, ajá. Entonces seguía a darle ahí y sigue aprovechando el espacio. Pero, o sea, él no guiaba la conversa, sino que él mismo se daba cuenta que de repente no tenía todos los recursos. Y eso es algo que yo valoro del gran Vudú, que le mandamos un abrazote y que sabe que dentro del chaleque hay respeto. Era que él estaba claro y decía, hermano, sigue usted. Yo no voy a andar guiando esta conversa porque el tema no lo domino. Yo no sé. Yo no sé. Entonces dale tú. Bueno, me avisa para terminar, para mandar esto a comerciar. Mira, no se olviden de mi pregunta cliché. Ajá, la pregunta cliché. La pregunta cliché. La pregunta de Rodrigo, me dio mucha risa porque me lo preguntaron. Y que acabo de estrenar hace tres días y ya me están preguntando qué viene. Pero no, mentira. O sea, yo ya sé qué viene. Se va a venir un EP, pero primero va a venir un single, que es el que estamos trabajando justamente hoy. Y es una canción muy triste. Dile que le pongan flauta, por favor. Que yo quiero flauta. Hay una flautica por ahí. Si es triste, cabe flauta. No puede ser que sea una samba con flauta. Le voy a decir a Gigi que le ponga una flauta así. Va a ser como que nuestro chiste interno de acá. En el fondo, dile que capaz ni se escuche. O sea, por ahí metita que suene... Pero el único detalle es que tiene que ser la flauta del amolador. Brutal, brutal. Ojo, si tú pones eso de repente en reversa, de verdad es un llamado al diablo. Así que no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. Mira, Dani, ajá, voy con mi pregunta cliché. Esto es una pregunta cliché, pero a mí me parece que es como una carta de entender en qué anda la persona. Si pudieses hacer ahorita un featuring con alguien, con quien sería, no por, vamos a pegarla, sino con que te tripees mucho lo que está haciendo. A ver, venezolano. O sea, para mantenerlo... Dime uno y uno, dime uno y uno. Uno nacional y uno internacional. Pero es que internacional es como que... Es demasiado. Si me dicen que... Bueno, Justin Bieber, para que el video sea que nos traemos a besos. Verdad que tú eres súper... ¿Sabes que yo también tengo como mi etapa súper Justin Bieber? Pero no te quieres caer a besos con Justin Bieber. No, no, me quiero caer a besos con Justin Bieber. Pero de repente si me pasé en la moto, esa del penúltimo video, escuchando pitches, yo... Esa moto pegando atrás. Te dejan llevar. No, a ver, nacional... Nacional voy a decir dos. Una mujer y un hombre. Vale. Mujer, salí a colaborar con IRE Pelusa. 100% me parece. Brutal. La queremos mucho y valoramos el trabajo de esa gente en lechería que es bestial. Todo el team de IRE. Increíble. Comida para llevar. Todos los Mother Flowers. Ajá, los Mother Flowers. Y... Y... A ver... Puede ser... ¿Saben quién? Me vacilé demasiado que le tuve que dar followers. Toda creepy así. Que sí, like, 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 escuchar todas sus canciones, el otro polo. Ah, brutal. Claro. Ey, para una canción triste, el otro polo. Está bueno. A mí me gustó mucho verte experimentando como de repente un poquito fuera de la música urbana. A mí me encanta cuando los artistas hacen eso. Como que toca... Porque hay que ser como integral. Tú tienes tu estilo, pero puedes ir, oye, tocando otros ritmos para ver qué tal. Lo digo por... Con permiso. Con gran radio, claro. Bueno, de hecho, el... Ya va que pedí un delivery. Contesta. Ding dong. ¿Qué pediste? No digas marca. Pero ¿qué pediste? No digas marca. Qué bueno. Se viene una pregunta cliché. ¿Qué pediste? Mira, ya. ¿Te diste cena ya? ¿Tan temprano? Sushi. Sushi. Por eso estamos en el estudio y tenemos... Sushi de las seis de la tarde. Sushi más raro. Bueno, eso fue en plan. Se pescaba y hediondo dentro del estudio. Ajá, ajá. Dale, dale. ¿Qué quiero preguntarle? No, no, pero... Tengo... Ajá. Otro polo e irepelusa. Tengo, tengo, tengo. Tengo una... Esta es importantísima. Pregunta cliché. Daniela Barranco. ¿Arepa o empanada? Yo lo sé. Tiene vibra... Es demasiado... Daniela tiene pinta que puede comer arepa todos los días. Arepa, arepa. ¿Verdad que puedes comer arepa? Es que te lo digo. Es que respondemos esto. Yo siento que le puedo responder por Daniela. Yo soy de arepa. Totalmente. Y pides arroz chino sin camarones. Eres demasiado de que pides arroz chino sin camarones. ¿Me empele? Total, con todo. Con todo, ¿verdad? Manuel es el único paranoico que no come camarones. Yo soy paranoico que no como camarones a menos que sean morinos. Dani, muchas gracias por recibirnos. Gracias por... Sí, te queremos. Éxito. Por responder nuestras preguntas cliché. Sí, nos fuimos porque es que... Yo me encantaron. No, no. Es que, claro, caemos en un nivel confianza. Se nos hizo ya 5.40. No hemos hecho publicidad. Nos falta publicidad. Invitamos a todos. Arroba, Dani Barranco 13. Ustedes saben, en Instagram, en todas las redes. Y que busquen Orgullo en YouTube y se vacilen el video de la canción que está bestial. Y la campaña porque Manuel haga el TikTok. Vamos a ver. Vamos a ver. Manuel, yo te lo pido. Casi, casi lo logro. Ahí vamos. Chao, Dani. Te queremos. Chao, Dani. Chao, Dani. Chau. Chao, değil. Chao, Scott. Chao, side. Chao.